¿Es posible ver desde el móvil todo lo que pasa en el hogar cuando estamos fuera de casa? ¿Y controlar la calefacción o encender y apagar las luces? Creo que es algo posible, que tecnológicamente es posible, lo que pasa que no está al alcance de todo el mundo. Esta es la percepción que tienen más de la mitad de los españoles según el estudio Hogar Inteligente y Conectado en España, realizado por la multinacional de seguridad Taico. Sin embargo, ya es posible controlar a distancia los dispositivos de la vivienda o el negocio y aprovechar mejor sus recursos energéticos de confort y seguridad de una manera asequible. Así lo asegura José González Osma, director de servicios y residencial de la compañía. Hoy en día la tecnología está presente en todos los lugares y a través de un golpe de clic de una aplicación puedo controlar mi casa de una manera sencilla y económica. Además del sistema de alarma conectado a la policía, a través de cámaras IP con una aplicación sencilla en el móvil o en la tablet, se puede de manera remota controlar la calefacción, la iluminación, los electrodomésticos y además se pueden ver en tiempo real la casa o el negocio, una prestación que según el estudio ven muy útil 4 de cada 5 españoles. Programar la calefacción a mí me ahorra tanto tiempo como llegar a casa y decir, bueno, no está fría. Para mi negocio, a mí me gustaría, pues cuando no estoy, estar tranquilo de saber lo que está sucediendo y que está todo en orden. Este verano nos hemos ido de vacaciones y he podido encender las luces a ciertas horas de la noche pues para que la gente vea que hay alguien dentro de casa. Javier ya tiene su hogar conectado. Tengo abajo dos motos y una bici y bueno, pues desde la oficina o cuando estoy fuera de casa pues me gusta controlar que esté todo correcto. Como tenemos varias cámaras, cuando a lo mejor salimos a cenar y se queda la canguro con los críos, pues siempre la puedo mover, la subo arriba, nos ayuda muchísimo cuando estamos fuera de casa. Tyco Interactive es más que una alarma, es un sistema que permite el control inteligente del hogar y del negocio. Conseguir comodidad y seguridad con el hogar digital y conectado ya es una realidad.